La verdad es que es una satisfacción, tanto porque reconoce la labor del grupo, porque en realidad, aunque es un premio personal, no deja de ser el resultado de una trayectoria de investigación que se lleva a cabo ya en los últimos 25 años por parte de un equipo de muchas personas, muy cualificado, y que está produciendo resultados punteros, tanto en investigación como en transferencia. Trabajamos en varias líneas. Hay una línea muy importante, que es la histórica, en la que trabajamos en interacción en sistemas de fibra óptica y sistemas de radio, que hace muchos años era un área nicho, pero hoy en día, con el desarrollo de los sistemas de comunicación 5G, la IoT y todos los sistemas en los cuales tiene que haber interacción entre fibras ópticas y comunicaciones inalámbricas, que ya pueden ser para comunicación entre personas y personas, o personas y máquinas, o máquinas y máquinas, pues cada vez son más importantes, porque hay que acomodar los dos mundos. Aparte de eso, hay una línea emergente también en fotónica programable, donde lo que intentamos hacer son chips de luz, que puedan cambiarse con el tiempo, se puedan programar de una manera similar a lo que en electrónica hacen los microprocesadores, con un enfoque que es complementario de electrónica, no busca competir con ellos, sino complementarla para poder hacer chips híbridos mucho más potentes, y por lo tanto da respuesta a las demandas de mayor velocidad, de mayor capacidad de proceso que se producen, pues porque hay una serie de aplicaciones emergentes, algunas las he citado anteriormente, pero también están los sistemas de inteligencia artificial y la conducción autónoma, también que son grandes consumidores de capacidad y velocidad de proceso. Son medidas muy elaboradas, porque estamos hablando de unos dispositivos que tienen un tamaño muy pequeño, del orden de magnitud de un cabello humano, incluso más pequeño. Entonces, toda la caracterización que se hace aquí requiere una sofisticación bastante elevada y una instrumentación que es, como he dicho antes, bastante sofisticada. La crisis que tenemos actualmente, una de las cosas que nos ha enseñado es que invertir en ciencia siempre da resultados al final, es decir, aunque haya veces que los resultados no salgan, quiero decir que hay que invertir años, etc., pero genera dos cosas muy positivas. Primero, conocimiento que nos permite mover la economía nueva, ¿vale?, a través de empresas de base tecnológica y también reforzar conocimientos que nos ayudan a reforzar sectores más tradicionales o áreas, digamos, más críticas, como en este caso pueda ser la sanidad. En este sentido, pues yo creo que es muy de destacar todo el movimiento que ha habido en el sector, digamos, de investigación sanitaria, la capacidad de poder ser puesto a trabajar inmediatamente en vacunas que evidentemente no se pueden conseguir en muy, muy pocos meses porque llevan un protocolo, llevan unos procedimientos, pero que los conocimientos se tienen para poderlo desarrollar con garantías, ¿no? A mí me gusta siempre centrarme en las partes positivas y una de las grandes cosas de nuestro sistema de ciencia es que, pese a los recursos precarios y a la situación tan difícil que hemos sufrido durante los últimos 10 años, han sido situaciones muy, muy, muy duras de infrafinanciación, de ver cómo el vecino, mientras tu porcentaje de investigación sobre el PIB iba disminuyendo, tus vecinos, en una situación similar, lo incrementaban al doble. Pues aún así, el sistema de ciencia español es capaz, tenemos muy buenos investigadores, investigadoras, jóvenes sobre todo, yo creo que hay que apostar por la gente que viene detrás, capaz de hacer cosas muy buenas y que lo único que necesitan son recursos, pero es como todo el mundo en el resto de los países. España en ese sentido no es ni mejor ni peor, solamente necesita una dotación adecuada. Que el esfuerzo de dotación de financiación sobre el PIB, que siguiera el gobierno español, se ajustase al de las economías que nos rodean, es decir, incrementar, nunca disminuir, y que cuando venga una situación de crisis, precisamente la reacción tiene que ser la contraria. Hay que ir incrementando hacia una serie de valores que se tienen que poner como meta. Antes, hace muchos años, se hablaba de un 3, porque es una inversión, como yo digo siempre, es ganadora. Con cada euro que tú inviertas en investigación, vas a sacar más de uno, es decir, vas a ganar, eso está contrastado, eso se sabe en todo el mundo. Y luego también otra cuestión, y es que la parte financiera de esos presupuestos perdiese peso, es decir, hay que incrementar la parte no financiera a costa de la parte financiera. No hace falta que se elimine, pero porque instrumentos hay para diferentes instituciones y para diferentes áreas de trabajo, eso es lo que yo pediría. La investigación también es una carrera de largo recorrido, lo cual quiere decir que hay que dosificarse, hay que saber mantener un esfuerzo constante, que las metas llegan al cabo de bastante tiempo, que hay que trabajar a veces sin descanso, pero bueno, que también el proceso es muy bonito. Yo, claro, a veces tengo la impresión de ser un poco friki, pero el proceso de investigar, de leer, comprar libros, leer artículos, ver lo que están haciendo los demás, tratar de aprender, esa pequeña cosa de irte a tu casa todos los días habiendo aprendido algo, aunque sea una cosa muy pequeña, a mí por lo menos me salva el día, y van a haber muchos días así, y hay que intentar disfrutar también con el trabajo, porque muchas veces el trabajo es muy duro, requiere muchas horas, es un trabajo que no tiene horarios, que no se ficha para entrar y salir, a veces estás en tu casa un fin de semana, muchos, a veces no, muchos, y estás pensando, no, no has desconectado, pero que tiene sus recompensas también. Un consejo también que les doy yo es que para, se puede llegar a hacer todo, pero hay que ser muy organizado, o sea, que si tienen que invertir en algo, es en organización. La persona que es muy organizada le dará tiempo a hacer todo, le dará tiempo a trabajar, le dará tiempo a comerse la cabeza con perdón en fines de semana, pero le dará tiempo a hacer conciliación familiar, ¿vale?, porque yo hablo por experiencia, ¿no?, pero eso exige una disciplina un poco estricta, pero si uno ve los resultados buenos, pues es un efecto de automotivación, entonces te hace seguir, ¿no? Entonces, ya está diciendo, no has Keyscreen. ¿Cause es muy especial. Es un efecto de automóvila convor Thank you. Perdón Bay, por favor... Perdón Bay, ayude...